...y de los jueces. ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo es que no tiene el proyecto, el decreto. Entonces, nosotros, el escrito, solo estamos pidiendo dos cosas concretas. La derogatoria, el decreto de las reformas a la ley de la carrera judicial y la restitución de los magistrados. Y nos están diciendo que porque no traemos el proyecto del decreto que ustedes aprobaron, pues no nos lo reciben. ¿Y trae el proyecto de reforma? ¿O es la derogatoria completa? Es la derogatoria, lo que estamos pidiendo. Déjeme averiguar al respecto. Agar, por favor, yo sé que... Porque no le puedo contestar responsablemente, si no... Yo entiendo, pero si usted hace la gestión, la petición se cruzaría. Si no la quieren resolver favorablemente, no hay problema, pero lo único que queremos es que la reciba. Déjeme averiguar. Por favor. Por favor. No se nos quiere recibir el escrito firmado por un colectivo de jueces y magistrados destituidos. Estamos presentando, además, en este escrito, el acompañamiento de jueces y magistrados que aunque no están destituidos, pero están interesados en la derogatoria del decreto. En la ventanilla de recepción no se nos quiere recibir el escrito. Se nos dice que tenemos que agregar la copia del decreto. Y a mí me parece un obstáculo totalmente irrazonable. Este decreto lo ha emitido la misma Asamblea Legislativa y pedirnos una copia es absurdo. Lo otro es que, de todas formas, estamos solicitando el auxilio de oficinas aquí del mismo Parlamento para que nos den una copia para ver si es posible apuntarlo y presentarlo dentro de un momento. Además, le he pedido al diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, creo que se llama, que haga, por favor, las gestiones para que nos reciban el escrito. Nos parece algo inaceptable el hecho de que a un colectivo importante de magistrados y jueces de esta República no se nos quiera recibir el escrito que venimos a presentar. Si ellos no quieren resolver favorablemente, pues que nos lo digan, ¿verdad? Pero recibir el escrito es una obligación, ¿verdad? ¿Sobre la reunión de ayer con el presidente de la Corte? Sí, sobre esto yo estuve en una reunión de la mesa judicial donde me invitaron. Él se disculpó porque nos negaron el acceso a la Corte. Además, hizo unas consideraciones sobre el decreto que destituye a los jueces y además se informó que se iban a hacer las gestiones presupuestarias para indemnizar a los jueces porque son alrededor de 249 jueces los que estarían quedando destituidos con el decreto. ¿En la pieza de correspondencia ustedes quieren entregar qué es lo que están solicitando a la Secretaría Legislativa? Concretamente son dos cosas. La primera es la derogatoria del decreto de la reforma a la ley de la carrera judicial y segundo, el restablecimiento de los magistrados constitucionales destituidos. ¿Su nombre? Samuel Isama. ¿Por qué se conocen hasta ahora con referencia a lo de los magistrados destituidos? Bueno, esto fue una sorpresa total para los jueces y los magistrados. Nunca en la historia de este país se había dado una destitución de todos los magistrados y además sin escucharlos y sin permitirles el debido proceso y la asistencia de un abogado. Eso impactó profundamente a los jueces y magistrados y por esa razón han pasado unos meses y hemos estado en mucho análisis, en mucha reflexión en relación con esta situación. ¿Han perdido ustedes la independencia considera con estas reformas? Estas reformas constituyen un tercer atentado a la independencia de los jueces, definitivamente. ¿Han sido amenazados? ¿Algún juez ha recibido alguna amenaza? Algunos de los colegas que han participado en esta petición de los jueces y magistrados han sido efectivamente intimidados. Algunos de ellos los han citado a la Fiscalía General de la República y esto nos parece que es una persecución política indebida. Nosotros somos funcionarios judiciales, actuamos con decoro y con respeto, no ofendemos a nadie y venimos a hacer una petición importante y si no la quieren resolver favorablemente, pues simplemente que lo digan. Pero negarnos a recibirnos un escrito nos parece irrazonable totalmente. ¿No es idea? Dice que los jueces son corruptos y eso es el argumento que han utilizado para hacer reformas a la ley de la carrera judicial. No sé cuál es la pregunta. Pues nosotros hemos dicho que si hay jueces corruptos, pues que presenten las pruebas, está la sección de investigación judicial de la Corte. Es una competencia de la Corte investigarlos y sacarlos de la carrera judicial. Nosotros los jueces que hacemos su trabajo responsable somos los más interesados en que esto pase. Muchas gracias. Gracias. Gracias.